Corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaeton, con catón de rojo, si me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de nada. Muy buenos días, el clima bastante agradable el día de hoy, pero vámonos con todos los detalles, marcando actualmente en el centro de Monterrey 23 grados, viento prácticamente en calma, mostrando el 2, bueno, a 2 kilómetros por hora, la humedad elevada, todavía ambiente un tanto bochornoso, 85% y la presión de mosférica baja en 1,008 milivares. Para el día de hoy, esperamos que la temperatura se vaya a elevar a los 32 grados, ya lo habíamos adelantado anteriormente, que la temperatura iba a incrementar los valores, puesto que se despeja y comienza a seguir avanzando el frente frío y es por esto que la temperatura comienza a recuperarse, 32 como máxima, por la noche vuelve el descenso, sin embargo, sigue registrando temperaturas cálidas en 27 grados Celsius. Para el día de hoy, cielos medio nublados a escasa nubosidad, porque el porcentaje de lluvia todavía sigue latente, sin embargo, es por debajo del 10% la posibilidad. Baja todo este porcentaje para la próxima semana igualmente, solo dejando cielos medio nublados a escasa nubosidad. Puede nublarse un poquito más durante la mañana o la noche, pero igualmente, algunos días solamente entre 10 y 15% y otros por debajo del 15%. En cuanto al resto del fin de semana, valores mínimos de 21, máximos de 32 y 33 grados. Y para arrancar la próxima semana, igualmente, todavía continuamos con algo de nubosidad, sin embargo, como observamos, las temperaturas comienzan a incrementar mucho más, 22 como mínima para el lunes, 23 como mínima para el martes, 34 incluso pudiese llegar a los 35 la temperatura, recordándoles que seguimos en primavera y que las condiciones que tuvimos fueron un poquito atípicas a la temporada, pero como todavía tenemos frentes fríos, pues bueno, todavía gozamos de temperaturas agradables, un poquito más frescas, pero se nos va a acabar, como dicen, y regresamos al calorcito. Por lo pronto, continuamos con más, quédate porque estamos de fiesta, el Día del Niño, en Gente Regia, Cámote.